¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Tenemos unboxing de Kencho Bonsai Studio, unboxing de Black Friday y bueno, a ver qué tal. Ha llegado súper rápido. Hoy es martes, me lo mandaron el lunes. Es increíble la velocidad de estas empresas de transporte GLS en este caso. Y a ver qué tal. Acércate. Bueno, yo creo que desde ahí se ve bien. A ver, a ver. Oye, el pino es mucho más grande de lo que me imaginaba. Y tiene velas o púas abundantes para hacer esto, injertos. Genial. Genial. A ver que me deshaga de la caja. Y eso. Vamos a ver. Por ahí hay alguno que se queja bastante de que en Kencho le mandan planta muy hecha polvo, muy pequeña. Y no sé. Como que a mí me mandan la buena y a ellos o al resto, pues basurilla. Muchas veces le he comprado sin decirle nada. Esta vez le dije, pero después de haberle hecho el pago y todo eso. Y no está, este envío no está, esto, no está patrocinado. O sea, no me ha regalado nada, no me ha pagado nada ni nada. Y es posible que ni siquiera él haya estado poniendo, preparando las plantas. Entonces, el Choyubai, ya me habéis dicho que no es el Choyubai. El, ¿cómo se llama? Membrillero de flor, japonés. Texas Scarlet. Flor roja, como veis. Me habéis dicho ya un par de personas que el Choyubai es el Chaenomeles enano. Pues, no sé. Yo pensé que eran todos, que era simplemente el nombre de la especie en japonés. Pero, bueno, quizás no, no lo sé. Es pequeño. Yo, sinceramente, por 2,80 euros, espero que me traigan planta que esté sana. Y poco más, que sea la especie que yo quiero. No espero que sea un material directamente para alambrar y hacer un bonsai. Si no, si tiene más grosor mejor. Y si es así, esto es una pequeña birria. Pero, que ya os digo, está sano. Y es la especie que quiero. Pues ya está. Por mí, bien. Por ese precio. No espero que tenga un súper trabajo de raíces y demás. El pino, hostia, está muy guay. Tenía ganas de echarle el guante a este. La verdad es que está muy sano. Se le ve muy bien. Tengo que mirarme un poco de cómo es el cultivo y tal. Pero, así, a priori, tiene suficiente para hacer algún injerto este año. Oye, está muy guay, ¿eh? Estos vienen injertados. Está clarísimo. Y se nota un montón el injerto. Es cierto que si lo pones a engordar un montón, se notaría menos. Es un palo recto. Como bonsai, así tal cual, no vale nada. Pero, bueno. Es la especie lo que me interesa tener. Está sano. Este ya es un poco más caro, es cierto. Pero, bueno. También se puede hacer esto. Le vas doblando un poco y tal. Y se puede convertir en un bonsai también, sí. O poniendo algún injerto por aquí abajo. Me pregunto cuál será la base. No es pino negro japonés la base. Está claro. No sé qué especie de pino será el porta injertos. Y el injerto está hecho por púa de incisión lateral. El árbol saldría por aquí. Le hicieron la incisión lateral. Y cuando... Bastante profunda. Y cuando pegó, cortaron ese y quedó así. Es interesante ver este tipo de detalles. La verdad es que los pinos de esta manera injertan muy bien. Y se disimula bastante dentro de lo que caben los injertos. Esto se puede rebajar también y disimular un poco. Bien. Bien. Trachelospermum asiaticum chirimen jazmín chino. Sinceramente, mi novia cuando supo de esta especie quería tenerla desde entonces y por eso me he echado de cabeza. Pero bueno, también me hacía gracia tenerla. Así que por eso he comprado dos. Uno para ella, para que lo tenga como quiera. Y el otro lo voy a poner a engordar y a sacar de ahí planta y demás. Me habéis dicho, alguno me ha dicho que crece super lento. Que es lentísimo creciendo. El jazmín chino. Está guapo, ¿eh? Está chulo. Creo que es tipo enredadera o algo así. Por eso engrosa muy lento. Y bueno, el Hacerpalmatum deshio, el desojo, el que brota en rojo. Por lo que tengo visto y también por experimentos que ha hecho mi amigo Chopo, de bonsai para principiantes. Es la variedad, al menos las que él probó, que más aguanta. Y él lo probó en Murcia, ¿eh? Que más aguanta tanto la cal como el calor y el ambiente seco. Tengo entendido que hay una variedad que se llama Osaka o Sakatsuki o algo así. Pero esa no la he encontrado. Que dicen que aguanta más. Que es la que aguanta incluso plantarlo en suelo calizo y demás. Es la más rcia de todas. Pero bueno, yo no lo sé porque no la he encontrado. El injerto canta un montón. Tiene brotes por debajo del injerto. Será esto seguramente llamado Momiji. Y esos brotes... Bueno... No sé si lo voy a aprovechar, esa parte de abajo, y acodarlo para que sea todo o casi todo el deshio. Me sacaré algún injerto también. Y bueno, pues a ver qué tal se da. En fin, muy contento de tener estas especies. Y bueno, pues es un unboxing, no más. Ya veis, también me mandan plantones que son muy pequeños. Pero bueno, incluso si fueran la mitad que esto, por mí, bien siempre que esté planta sana. Es cierto que los pinos, por ejemplo, es un poco más complicado, si está mal trabajado de raíces, llevarlo a hacer un nebari perfecto. Es cierto. Aunque un pino que tenga un nebari perfecto es más difícil hacer un estilo neagari, por ejemplo. Este nejikan, que tenía un sistema de raíces completamente horrible, y pues ahí tenemos un semi cascada, no, cascada neagari. Está precioso, está cogiendo una pintaza tremenda. A ver si le encuentro una macetuca que le haga honor a... que le haga justicia. En fin, pues nada más y ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll. Por cierto, este saca flores casi todo el año. Por eso le quería tener, porque tiene unas flores preciosas. Casi todo el año está echando flores.